Te quería preguntar acerca de la renovación de los contratos y el aumento que va a haber de un 60 o 70% en los alquileres. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Mirá, desde noviembre a noviembre a la actualidad, lo que hoy viene marcando el Banco Central con los aumentos anuales está rondando el 73%, lo que implica un índice muy alto. Perfecto. Igualmente, nosotros creemos que está siendo contenido por la ley de alquileres, porque si eso hubiera dejado en manos del mercado inmobiliario, el alquiler hubiera aumentado más del 85% interanual. Igualmente, la inflación está haciendo estragos en los inquilinos y en el acceso a la vivienda. Y con respecto a las renovaciones de los contratos, como queda en manos del mercado inmobiliario, en las inmobiliarias y en los propietarios, los aumentos vemos que están superando más del 100% de lo que venías pagando. Bien. ¿Cuánto por ahora es el monto mínimo para un alquiler? Mirá, depende del lugar, depende del tipo de cantidad de habitaciones, depende de un montón de circunstancias, pero hoy un alquiler mínimo y pequeño no baja de los 30.000 pesos. Y para ingresar necesitas alrededor de 90.000 a 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenés que pagar el depósito inmobiliario, tenés que pagar el mes de alquiler adelantado y también tenés que pagar todavía, lamentablemente, en la provincia de San Juan, una comisión inmobiliaria que la sigue pagando el inquilino. Víctor, ¿cómo avanza el proyecto que presentaron en la Cámara de Diputados que tiene que ver con que el dueño, el propietario, pague la comisión? Mirá, eso es algo que nosotros venimos haciendo hincapié y mucho para que la Cámara de Diputados lo tome en comisión y lo pueda tratar. Todavía no vemos la viabilidad y la posibilidad de que lo estén haciendo. Hemos tratado de tener reuniones con los diputados porque la verdad la metodología de la asociación fue presentársela a todos los diputados de la provincia, no teniendo en cuenta ningún sector político para que esto no se trate de esa manera, sino que el que considere que es necesario modificar una ley de corredores inmobiliarios que todavía sigue siendo abusiva y le siguen cobrando al inquilino una comisión por cual creemos que nosotros no representa a los inquilinos sino representa a las inmobiliarias a los propietarios. Bueno, creemos que esto se debe derogar como se ha derogado en otras provincias, con la comisión no se paga más el inquilino, pero bueno, todavía vemos que la Cámara no se decide tratarlo, no sabemos el porqué, ni vemos próximas esa situación que se vuelva a tratar o que se trate o se intente.